Mambo que rico, mambo, mambo, ay mambo Mira yo quiero que tu muevas en esta cadera Como te cuentes una piedra Mambo que rico, mambo, mambo, ay mambo Que estás amoso en esta toquina Que tu muevas en esta calle Mambo que rico, mambo Mambo que rico, mambo, ay mambo Como te cuentes una piedra Mira como te cuentes una piedra Mambo que rico, mambo, mambo, ay mambo Mira yo quiero que tu muevas en esta ciudad Mambo que rico, mambo, mambo, ay mambo ¡Ay, mamón! ¡No se ha trabajado, mamón! ¡Mirá que qué bueno es como el brazo! ¡No se ha trabajado! ¡No se ha trabajado!